Un cuento que me enamoró desde el primer día en que lo tuve entre mis ojos y comencé su lectura. A partir de hoy compartiré con vosotros cada una de sus palabras. Os presento a El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Introducción y capítulo primero. Dedicatoria a León Huertz. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primeros niños. Pero pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. A León Huertz cuando era niño. Capítulo primero. Cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno que era así como aparece en el libro. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Se veía la boa y el elefante dentro. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas si ya fueran abiertas o cerradas y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve pues que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, esto me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me contestaban siempre, es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Capítulo segundo Vivía así, solo. Nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace seis años, tuve una avería en el desierto de Sáhara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía, por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor, vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen en el libro el mejor retrato que jamás logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabras, le dije, pero, ¿qué haces tú por aquí? Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante, Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente, boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, no, no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño, necesito un cordero, píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, no, este está ya muy enfermo, haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia, ¿ves? Eso no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo, fue rechazado igual que los anteriores. Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garrapateé rápidamente un dibujo, se lo enseñé y le agregué, esta es la caja, el cordero que quieres está adentro. Con gran sorpresa mío, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, bueno, no tan pequeño, está dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo segundo Vivía así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace seis años tuve una avería en el desierto de Sáhara. Algo se había estopeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía Por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor, vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen en el libro el mejor retrato que jamás logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré pues aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabras le dije, pero, ¿qué haces tú por aquí? Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante, por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. No importa, me respondió, píntame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, No, no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, No, este está ya muy enfermo. Haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia. ¿Ves? Eso no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garrapateé rápidamente un dibujo. Se lo enseñé y le agregué, Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Con gran sorpresa mío, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, Bueno, no tan pequeño. Está dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo 3 Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por vez primera mi avión, No dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿Qué cosa es esa? Eso no es una cosa. Eso vuela. Es un avión. Mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó, ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. ¡Ah, qué curioso! Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió, ¿Entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente, ¿Tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que encima de eso no puedes venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar, silencionamente me respondió, Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa, sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá a quien sabe dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho, camino adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó, quizás con un poco de melancolía. Derecho, camino adelante. No se puede ir muy lejos. Capítulo cuarto De esta manera, supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre. Y a los cuales se les ha dado nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces, el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920 y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confinado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale 100.000 pesos. Entonces se esclaban entusiasmados, ¡oh, qué preciosa es! De tal manera, si les decimos, la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador, que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Las personas mayores se escogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612, quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. ¿Son así? No hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. Porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Y si intento describirlo aquí es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a aprender a dibujar. Cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de seis años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posible. Pero no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro y unas veces sale bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes. Pero habrá que perdonármelo ya que mi amigo no me debe nunca más explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer. El principito, capítulo quinto. Cada día yo aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera, tuve conocimiento al tercer día del drama de los baobabs. Fue también gracias al cordero y, como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah! ¡Qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos. Pero el principito añadió ¿Entonces se comen también los baobabs? Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias y que incluso, si llevase consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Esta idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito. Habría que poner los elefantes uno sobre otro. Y luego añadió juiciosamente Los baobabs, antes de crecer, son muy pequeñitos. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman los baobabs? Me contestó Bueno, vamos Como si hubiera hablado de una evidencia Me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas Por consiguiente, de buenas semillas salían buenas hierbas y de las semillas malas, hierbas malas Pero las semillas son invisibles Duermen en el secreto de la tierra Hasta que un buen día, una de ellas tiene la fantasía de despertarse Entonces se alarga extendiendo hacia el sol, primero tímidamente, una encantadora ramaita inofensiva Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera Pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla En el planeta del principito había semillas terribles Como las semillas del baobá El suelo del planeta está infestado de ellas Si un baobá no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobás son numerosos, lo hacen estallar Es una cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobás Cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo Que hiciera comprender a los niños de la Tierra estas ideas Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer Pero, tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé dicho planeta Aunque no me gusta el papel de moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido Y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes Que no vacilo en hacer una excepción y reclamar Niños, atención a los baobabs Y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros A que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo Es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo La lección que con él podía dar valía la pena Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos Tan grandiosos como el dibujo de los baobabs La respuesta es muy sencilla He tratado de hacerlos, pero no lo he logrado Cuando dibujé los baobabs estaba animado por un sentimiento de urgencia Capítulo VI Ah, principito Cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol Este nuevo detalle lo supe al cuarto día cuando me dijiste Me gustan mucho las puestas de sol Vamos a ver una puesta de sol Tendremos que esperar ¿Esperar qué? Que el sol se ponga Pareciste muy sorprendido primero Y después te reíste de ti mismo Y me dijiste Siempre me creo que estoy en mi tierra En efecto, como todo el mundo sabe Cuando es mediodía en Estados Unidos En Francia se está poniendo el sol Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto Para asistir a la puesta de sol Pero, desgraciadamente, Francia está demasiado lejos En cambio, sobre tu pequeño planeta Te bastaba arrastrar la silla a algunos pasos Para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas Un día vi ponerse el sol 43 veces Y un poco más tarde añadiste ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste Le gusta ver las puestas de sol El día que la viste 43 veces estaba muy triste, ¿verdad? Pero el principito No respondió Capítulo séptimo Al quinto día Y también en relación con el cordero Me fue revelado este otro secreto De la vida del principito Me preguntó bruscamente Y sin preámbulo Como resultado de un problema Largamente meditado en silencio Si un cordero se come los arbustos Se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía Estaba yo muy ocupado Tratando de destornillar un perno demasiado apretado del motor La avería comenzaba a parecerme cosa grave Y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua Me hacía temer lo peor ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta a una pregunta formulada por él Irritado por la resistencia que me oponía el perno Le respondí lo primero que se me ocurrió Las espinas no sirven para nada Son pura maldad de las flores ¡Oh! Y después de un silencio me dijo con una especie de rencor No te creo Las flores son débiles Son ingenuas Se defienden como pueden Se creen terribles con sus espinas No le respondí nada En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo Si este perno me resiste un poco más Lo haré saltar de un martillazo El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos ¿Tú crees que las flores? No, no creo en nada Te he respondido cualquier cosa para que te calles Tengo que ocuparme de cosas serias Me miró estupefacto De cosas serias Me miraba con mi martillo en la mano Los dedos llenos de grasa E inclinado sobre algo que le parecía muy feo Hablas como las personas mayores Me avergonzó un poco Pero él implacable añadió Lo confundes todo Todo lo mezclas Estaba verdaderamente irritado Sacudía la cabeza agitando al viento sus cabellos dorados Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado Que nunca ha olido una flor Ni ha mirado una estrella Y que jamás ha querido a nadie En toda su vida no ha hecho más que sumas Y todo el día se lo pasa repitiendo como tú Yo soy un hombre serio Yo soy un hombre serio Al parecer esto le llena de orgullo Pero eso no es un hombre Es un hongo ¿Un qué? Un hongo El principito estaba pálido de cólera Hace millones de años que las flores tienen espinas Y hace también millones de años que los corderos A pesar de las espinas Se comen las flores ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo Fabricando unas espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo sé de una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello ¿Es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó Si alguien ama a una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas Basta que las mire para ser dichoso Puede decir satisfecho Mi flor está allí, en alguna parte Pero si el cordero se la come Para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran Y esto no es importante No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos La noche había caído Yo había soltado las herramientas y ya no importaba nada el martillo El perno, la sed y la muerte Había en una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, un principito a quien consolar Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole La flor que tú quieres no corre peligro Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor Te... no sabía qué decirle Cómo consolarme y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí Me sentía torpe Es tan misterioso el país de las lágrimas Capítulo octavo Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor Siempre había habido en el planeta del principito flores muy simples Adornados con una sola fila de pétalos que apenas ocupaban sitio Y a nadie molestaban Aparecían entre la hierba una mañana y por la tarde se extinguían Pero aquella había germinado un día de una semilla llegada de quien sabe dónde Y el principito había vigilado cuidadosamente desde el primer día Aquella ramita tan diferente de las que él conocía Podía ser una nueva especie de baobab Pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a echar su flor El principito observó el crecimiento de un enorme capullo Y tenía la convencimiento de que habría de salir de allí una aparición milagrosa Pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de su envoltura verde Elegía con cuidado sus colores Se vestía lentamente y se ajustaba uno a uno sus pétalos No quería salir ya ajada como las amapolas Quería aparecer en todo el esplendor de su belleza ¡Ah! Era muy coqueta aquella flor Su misteriosa preparación duraba días y días Hasta que una mañana, precisamente al salir el sol, se mostró espléndida La flor que había trabajado con tanta precisión dijo bostezando ¡Ah! Perdóname, apenas acabo de despertarme Estoy toda despeinada El principito no pudo contener su admiración ¡Qué hermosa eres! ¿Verdad? Respondió dulcemente la flor He nacido al mismo tiempo que el sol El principito adivinó exactamente que ella no era muy modesta, ciertamente Pero era tan conmovedora Me parece que ya es hora de desayunar, añadió la flor Si tuvieras la bondad de pensar un poco en mí Y el principito, muy confuso, habiendo ido a buscar una regadera La roció abundantemente con agua fresca Y así, ella lo había atormentado con su vanidad un poco sombría Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas Dijo al principito Ya pueden venir los tigres con sus garras No hay tigres en mi planeta, observó el principito Y además, los tigres no comen hierba Yo no soy una hierba Respondió dulcemente la flor Perdóname No temo a los tigres Pero tengo miedo a las corrientes de aire ¿No tendrás un biombo? Miedo a las corrientes de aire no es una suerte para una planta Pensó el principito Esta flor es demasiado complicada Por la noche me cubrirás con un fanal Hace mucho frío en tu tierra No se está muy a gusto Allá de donde yo vengo La flor se interrumpió Había llegado allí en forma de semilla Y no era posible que conociera otros mundos Humillada por haberse dejado sorprender Inventando una mentira tan ingenua Tosió dos o tres veces para atraerse la simpatía del príncipe ¿Y el biombo? Iba a buscarlo Pero como no dejabas de hablarme Insistió en su tos para darle al menos remordimiento De esta manera el principito A pesar de la buena voluntad de su amor Había llegado a dudar de ella Había tomado en serio palabras sin importancia Y se sentía desgraciado Yo no debía hacerle caso Me confesó un día el principito Nunca hay que hacer caso a las flores Basta con mirarlas y olerlas Mi flor embalsamaba el planeta Pero yo no sabía gozar con eso Aquella historia de garra y tigres Que tanto me molestó Hubiera debido enternecerme Y me contó todavía No supe comprender nada entonces Debí juzgarla por sus actos Y no por sus palabras La flor perfumaba e iluminaba mi vida Y jamás debí huir de allí No supe adivinar la ternura Que ocultaron sus pobres astucias Son tan contradictorias las flores Pero yo era demasiado joven Para saber amarla Capítulo 9 Creo que el principito Aprovechó la migración De una bandada de pájaros silvestres Para su evasión La mañana de la partida Puso en orden el planeta Desoyenó cuidadosamente Sus volcanes en actividad De los cuales poseía dos Que le eran muy útiles Para calentar el desayuno Todas las mañanas Tenía además un volcán extinguido Desoyenó también el volcán extinguido Pues como él decía Nunca se sabe lo que puede ocurrir Si los volcanes están bien desoyenados Arden sus erupciones Lenta y regularmente Las erupciones volcánicas son Como el fuego de nuestras chimeneas Es evidente que en nuestra tierra No hay posibilidad de desoyenar los volcanes Los hombres somos demasiado pequeños Por eso nos dan tantos disgustos El principito arrancó también Con un poco de melancolía Los últimos brotes de Baobabs Creía que no iba a volver nunca Pero todos aquellos trabajos Le parecieron aquella mañana Extremadamente dulces Y cuando regó por última vez la flor Y se dispuso a ponerla Al abrigo del fanal Sintió ganas de llorar Adiós, le dijo a la flor Esta no respondió Adiós, repitió el principito La flor tosió Pero no porque estuviera resfriada Ha sido una tonta Le dijo al fin la flor Perdóname Procura ser feliz Se sorprendió por la ausencia De reproches Y quedó desconcertado Con el fanal en el aire No comprendiendo Esta tranquila mansedumbre Si, yo te quiero Le dijo la flor Ha sido culpa mía Que tú no lo sepas Pero eso no tiene importancia Y tú has sido tan tonto como yo Trata de ser feliz Y suelta de una vez ese fanal Ya no lo quiero Pero el viento No estoy tan resfriada Como para El aire fresco de la noche Me hará bien Soy una flor ¿Y los animales? Será necesario que soporte Dos o tres orugas Si quiero conocer las mariposas Creo que son muy hermosas Si no ¿Quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos En cuanto a las fieras No las temo Yo tengo mis garras Y le mostraba ingenuamente Sus cuatro espinas Luego añadió Y no prolongues más tu despedida Puesto que has decidido partir Vete de una vez La flor No quería que la viese llorar Era Tan orgullosa Capítulo décimo Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330 Para ocuparse en algo E instruirse al mismo tiempo Decidió visitarlos El primero estaba habitado por un rey El rey vestido de púrpura y armiño Estaba sentado sobre un tono muy sencillo Y sin embargo majestuoso Ah, escamó el rey al divisar al principito Aquí tenemos un súbdito El principito se preguntó ¿Cómo es posible que me reconozca Si nunca me ha visto? Ignoraba Que para los reyes El mundo está muy simplificado Todos los hombres son Súbditos Aproxímate Para que te vea mejor Le dijo el rey Que estaba orgulloso De ser por fin El rey de alguien El principito buscó Donde sentarse Pero el planeta Estaba ocupado totalmente Por el magnífico Manto de armiño Se quedó pues de pie Pero como estaba cansado Bostezó La etiqueta no permite bostezar En presencia del rey Le dijo el monarca Te lo prohíbo No he podido evitarlo Respondió el principito Muy confuso He hecho un viaje muy largo Y apenas he dormido Entonces Le dijo el rey Te ordeno que bosteces Hace años que no veo bostezar a nadie Los bostezos son para mí Un... Algo curioso Vamos Bosteza otra vez Te lo ordeno Me da vergüenza Ya no tengo ganas Dijo el principito Enrojeciendo Respondió el rey Bueno Te ordeno tan pronto Que bosteces Y que no bosteces Tantamudeaba un poco Y parecía vejado Pues el rey Daba gran importancia A que su autoridad Fuese respetada Era un monarca absoluto Pero como era muy bueno Daba siempre órdenes razonables Si yo ordenara Decía frecuentemente Si yo ordenara A un general Que se transformara En ave marina Y el general No me obedeciese La culpa no sería Del general Sino mía ¿Puedo sentarme? Preguntó tímidamente El principito Te ordeno sentarte Le respondió el rey Recogiendo majestuosamente Un faldón De su manto de armiño El principito Estaba sorprendido Aquel planeta Era tan pequeño Que no se explicaba Sobre quién Podría reinar Aquel rey Señor Le dijo Perdóneme si le pregunto Te ordeno que me preguntes Se apresuró a decir el rey Señor ¿Sobre qué ejerce su poder? Sobre todo Contestó el rey Con gran ingenuidad Sobre todo El rey Con un gesto sencillo Señaló su planeta Los otros planetas Y las estrellas Sobre todo eso Volvió a preguntar el principito Sobre todo eso Respondió el rey No era solo un monarca absoluto Era además Un monarca universal Y las estrellas Le obedecen Naturalmente Le dijo el rey Y obedecen enseguida Pues yo no tolero La indisciplina Un poder semejante Dejó maravillado al principito Si él disfrutara De un poder De tal naturaleza Hubiese podido asistir En el mismo día No a 43 Sino a 72 A 100 O incluso A 200 puestas de sol Sin tener necesidad De arrastrar su silla Y como se sentía un poco triste Al recordar su pequeño planeta Abandonado Se atrevió a solicitar Una gracia al rey Me gustaría ver Una puesta de sol Deme ese gusto Ordénenele al sol Que se ponga Si yo le diera A un general La orden de volar De flor en flor Como una mariposa O de escribir una tragedia O de transformarse En ave marina Y el general No ejecutase La orden recibida ¿De quién sería la culpa? ¿Mía? ¿O de él? La culpa sería de usted Le dijo el principito Con firmeza Exactamente Solo hay que pedir A cada uno Lo que cada uno Puede dar Continuó el rey La autoridad se apoya Antes que nada En la razón Si ordenas a tu pueblo Que se tire al mar El pueblo Hará la revolución Yo tengo derecho A exigir obediencia Porque mis órdenes Son razonables Entonces mi puesta de sol Recordó el principito Que jamás olvidaba Su pregunta Una vez que la había formulado Tendrás tu puesta de sol La exigiré Pero según me dicta Mi ciencia gobernante Esperaré que las condiciones Sean favorables ¿Y cuándo será eso? Ejem, ejem, ejem Le respondió el rey Consultando previamente Un enorme calendario Será hacia Hacia Será Hacia las 7.40 Ya verás Cómo se me obedece El principito Bostezó Lamentaba su puesta De sol frustrada Y además Se estaba Aburriendo ya un poco Ya no tengo nada Que hacer aquí Le dijo al rey Me voy No partas Le respondió el rey Que se sentía muy orgulloso De tener un súbdito No te vayas Y te hago ministro ¿Ministro de qué? De De justicia Pero si aquí no hay nadie A quien juzgar Eso no se sabe Le dijo el rey Nunca he recorrido Todo mi reino Estoy muy viejo Y el caminar me cansa Y como no hay sitio Para una carroza Oh, pero yo ya he visto Dijo el principito Que se inclinó Para echar una ojeada Al otro lado del planeta Allá abajo No hay nadie tampoco Te juzgarás a ti mismo Le respondió el rey Es lo más difícil Es mucho más difícil Juzgarse a sí mismo Que juzgar a los otros Si consigues juzgarte rectamente Es que eres un verdadero sabio Yo puedo juzgarme a mí mismo En cualquier parte Y no tengo necesidad De vivir aquí Creo, dijo el rey Que en alguna parte Del planeta vive Una rata vieja Yo la oigo por la noche Tú podrás juzgar A esta rata vieja La condenarás a muerte De vez en cuando Su vida dependerá De tu justicia Y la indultarás En cada juicio Para conservarla Ya que No hay más que una A mí no me gusta Condenar a muerte A nadie Dijo el principito Creo que me voy a marchar No Dijo el rey Pero el principito Que habiendo terminado Ya sus preparativos No quiso disgustar Al viejo monarca Dijo Si vuestra merced Deseara ser obedecido Puntualmente Podría dar Una orden razonable Podría ordenarme Por ejemplo Partir antes de un minuto Me parece Que las condiciones Son favorables Como el rey No respondiera a nada El principito Vaciló primero Y con un suspiro Emprendió la marcha Te nombro mi embajador Se apresuró A gritar el rey Tenía un aspecto De gran autoridad Las personas mayores Son muy extrañas Se decía el principito Para sí mismo Durante el viaje Capítulo undécimo En el segundo planeta Estaba habitado Por un vanidoso Vanidoso ¡Ah! ¡Ah! Un admirador Viene a visitarme Gritó el vanidoso Al divisar A lo lejos Al principito Para los vanidosos Todos los demás hombres Son admiradores Buenos días Dijo el principito Que sombrero Tan raro tiene Es para saludar A los que me aclaman Respondió el vanidoso Desgraciadamente Nunca pasa nadie Por aquí ¿Ah, sí? Preguntó Sin comprender El principito Golpea tus manos Una contra otra Le aconsejó El vanidoso El principito Aplaudió Y el vanidoso Le saludó Modestamente Levantando el sombrero Esto parece Más divertido Que la visita Al rey Se dijo Para sí El principito Que continúa Aplaudiendo Mientras el vanidoso Volvía a saludar Quitándose el sombrero A los cinco minutos El principito Se cansó Con la monotonía De aquel juego ¿Qué hay que hacer Para que el sombrero Se caiga? Preguntó el principito Pero el vanidoso No le oyó Los vanidosos Solo oyen Las alabanzas ¿Tú me admiras Mucho, verdad? Preguntó el vanidoso Al principito ¿Qué significa Admirar? Admirar Significa reconocer Que yo soy El hombre más bello El mejor vestido El más rico Y el más inteligente Del planeta Si tú estás solo En tu planeta Hazme ese favor Admírame De todas maneras Bueno Te admiro Dijo el principito Encogiéndose de hombros Pero ¿Para qué te sirve? Y el principito Se marchó Decididamente Las personas mayores Son muy extrañas Se decía para sí El principito Durante su viaje Capítulo décimo segundo El tercer planeta Estaba habitado Por un bebedor Fue una visita Muy corta Pues hundió Al principito En una gran melancolía ¿Qué haces ahí? Preguntó al bebedor Que estaba sentado En silencio Ante un sinnúmero De botellas vacías Y otras tantas Botellas llenas Bebo Respondió el bebedor Con tono lúgubre ¿Por qué bebes? Volvió a preguntar El principito Para olvidar ¿Para olvidar qué? Inquirió el principito Ya compadecido Para olvidar Que siento vergüenza Confesó el bebedor Bajando la cabeza ¿Vergüenza de qué? Se informó el principito Deseoso de ayudarle ¡Vergüenza de beber! Concluyó el bebedor Que se encerró nueva Y definitivamente En el silencio Y el principito Perplejo Se marchó No hay la menor duda De que las personas mayores Son muy extrañas Seguía diciéndose para sí El principito Durante su viaje Capítulo décimo tercero El cuarto planeta Estaba ocupado Por un hombre de negocios Este hombre Estaba tan abstraído Que ni siquiera Levantó la cabeza A la llegada Del principito Buenos días Dirijo este Su cigarro Se ha apagado Tres y dos Cinco Cinco y siete Doce Doce y tres Quince Buenos días Quince y siete Veintidós Veintidós y seis Veintiocho No tengo tiempo de encenderlo Veintiocho y tres Treinta y uno Uf Esto suma Quinientos y seis Quinientos y seis Cientos veintidós Veintidós mil Setecientos treinta y uno Quinientos millones De qué Eh Estás ahí todavía Quinientos millones De Ya no sé He trabajado tanto Yo soy un hombre serio Y no me entretengo En tonterías Dos y cinco Siete Quinientos millones De qué Volvió a preguntar El principito Que nunca en su vida Había renunciado A una pregunta Una vez Que la había formulado El hombre de negocios Levantó la cabeza Desde hace cincuenta y cuatro años Que habito este planeta Solo me han molestado Tres veces La primera Hace veintidós años Fue por un abejorro Que había caído aquí De Dios sabe dónde Hacía un ruido insoportable Y me hizo cometer Cuatro errores En una suma La segunda vez Por una crisis De reumatismo Hace once años Yo no hago ningún ejercicio Pues no tengo tiempo De callejear Soy un hombre serio Y la tercera vez La tercera vez es esta Decía pues Quimientos un millones Millones de qué El hombre de negocios Comprendió que no tenía Ninguna esperanza De que lo dejaran en paz Millones de esas Pequeñas cosas Que algunas veces Se ven en el cielo ¿Moscas? No Cositas que brillan ¿Abejas? No Unas cositas doradas Que hacen desvariar A los holgazanes Yo soy un hombre serio Y no tengo tiempo De desvariar Ah ¿Estrellas? Eso es Estrellas ¿Y qué haces tú Con quinientos millones De estrellas? Quinientos un millones Seiscientos veintidós mil Setecientos treinta y uno Yo soy un hombre serio Y exacto ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Que qué hago con ellas? Sí Nada Las poseo ¿Que las estrellas Son tuyas? Sí Yo he visto un rey Que los reyes No poseen nada Reina Es muy diferente ¿Y de qué te sirve Poseer las estrellas? Me sirve Para ser rico ¿Y de qué te sirve Ser rico? Me sirve Para comprar más estrellas Si alguien las descubre Este se dijo A sí mismo Al principito Razón a poco más o menos Como mi borracho No obstante Le siguió preguntando ¿Y cómo es posible Poseer estrellas? ¿De quién son las estrellas? Contestó punzante El hombre de negocios No sé ¿De nadie? Entonces son mías Puesto que he sido el primero A quien se le ha ocurrido La idea ¿Y eso basta? Naturalmente Si te encuentras un diamante Que nadie reclama El diamante es tuyo Si encontraras una isla Que a nadie pertenece La isla es tuya Si eres el primero En tener una idea Y la haces patentar Nadie puede aprovecharla Es tuya Las estrellas son mías Puesto que nadie Antes que yo Ha pensado en poseerlas Eso es verdad Dijo el principito ¿Y qué haces con ellas? Las administro Las cuento Y las recuento Una y otra vez Contestó el hombre de negocios Es algo difícil Pero yo Soy un hombre serio El principito No quedó Del todo satisfecho Si yo tengo una bufanda Puedo ponérmela Al cuello Y llevármela Si soy dueño De una flor Puedo cortarla Y llevármela Y llevármela también Pero tú no puedes Llevarte las estrellas Pero puedo colocarlas En un banco ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo En un papel El número de estrellas Que tengo Y guardo bajo llave En un cajón Ese papel ¿Y eso es todo? Es suficiente Es divertido Pensó el principito Es incluso bastante poético Pero no es muy serio El principito tenía Sobre las cosas Serias ideas Muy diferentes De las ideas De las personas mayores Yo Dijo aún Tengo una flor A la que riego Todos los días Poseo tres volcanes A los que desollino Todas las semanas Pues también me ocupo Del que está extinguido Nunca se sabe Lo que puede ocurrir Es útil pues Para mis volcanes Y para mi flor Que yo las posea Pero tú Tú no eres nada útil Para las estrellas El hombre de negocios Abrió la boca Pero no encontró respuesta El principito Abandonó aquel planeta Las personas mayores Decididamente Son extraordinarias Se decía a sí mismo Con sencillez Durante el viaje Capítulo décimo cuarto El quinto planeta Era muy curioso Era el más pequeño De todos Pues apenas cabían en él Un farol Y el farolero Que lo habitaba El principito No lograba explicarse Para qué servirían Allí en el cielo En un planeta Sin casas Y sin población Un farol Y un farolero Sin embargo Se dijo a sí mismo Este hombre Quizás Es absurdo Sin embargo Es menos absurdo Que el rey El vanidoso El hombre de negocios Y el bebedor Su trabajo Al menos Tiene sentido Cuando enciende Su farol Es igual Que si hicieran Hacer una estrella Más O una flor Y cuando lo apaga Hace dormir A la flor O a la estrella Es una ocupación Muy bonita Y por ser bonita Es verdaderamente útil Cuando llegó al planeta Saludó respetuosamente Al farolero Buenos días ¿Por qué acabas De apagar tu farol? Es la consigna Respondió el farolero Buenos días ¿Y qué es la consigna? Apagar mi farol Buenas noches Y encendió el farol ¿Y por qué acabas De volver a encenderlo? Es la consigna No lo comprendo Dijo el principito No hay nada que comprender Dijo el farolero La consigna es La consigna Buenos días Y apagó su farol Luego se enjugó la frente Con un pañuelo De cuadros rojos Mi trabajo Es algo terrible En otros tiempos Era razonable Apagaba el farol Por la mañana Y lo encendía Por la tarde Tenía el resto Del día Para reposar Y el resto De la noche Para dormir ¿Y luego Cambiaron la consigna? Ese es el drama Que la consigna No ha cambiado Dijo el farolero El planeta Gira cada vez Más deprisa De año en año Y la consigna Sigue siendo la misma Y entonces Dijo el principito Como el planeta Da ahora Una vuelta completa Cada minuto Yo no tengo Un segundo De reposo Enciendo Y apago Una vez por minuto Eso es raro Los días Solo duran En tu tierra Un minuto Esto no tiene Nada de divertido Dijo el farolero Hace ya un mes Que tú y yo Estamos hablando ¿Un mes? Sí Treinta minutos Treinta días Buenas noches Y volvió a encender Su farol El principito Lo miró Y le gustó Este farolero Que tan fielmente Cumplía la consigna Recordó Las puestas de sol Que en otro tiempo Iba a buscar Arrastrando su silla Quiso ayudar A su amigo ¿Sabes? Yo conozco Un medio Para que descanses Cuando quieras Yo quiero descansar Siempre Dijo el farolero Se puede ser A la vez Fiel y perezoso El principito Prosiguió Tu planeta Es tan pequeño Que puedes Darle la vuelta Entre estancadas No tienes que hacer Más que caminar Muy lentamente Para quedar siempre Al sol Cuando quieras descansar Caminarás Y el día durará Tanto tiempo Cuanto quieras Con eso no adelanto Gran cosa Dijo el farolero Lo que a mí me gusta Es la vida Es dormir No es una suerte Dijo el principito No No es una suerte Replicó el farolero Buenos días Y apagó su farol Mientras el principito Proseguía su viaje Se iba diciendo Para sí Este sería Despreciado Por los otros Por el rey Por el vanidoso Por el bebedor Por el hombre de negocios Y sin embargo Es el único Que no me parece ridículo Quizás Porque se ocupa De otra cosa Y no de sí mismo Lanzó un suspiro De pena Y continuó Diciéndose Es el único De quien pude Haberme hecho amigo Pero su planeta Es demasiado pequeño Y no hay lugar Para los dos Lo que el principito No se atrevía A confesarse Era que la causa Por la cual lamentaba No quedarse En este bendito planeta Se debía A las 1440 Puestas de sol Que podría disfrutar Cada 24 horas Capítulo décimo quinto El sexto planeta Era diez veces Más grande Estaba habitado Por un anciano Que escribía Grandes libros Anda Un explorador Esclamó Cuando divisó Al principito Este se sentó Sobre la mesa Y reposó un poco Había viajado Ya tanto ¿De dónde vienes tú? Le preguntó el anciano ¿Qué libro es ese Tan grande? Preguntó a su vez El principito ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo Dijo el anciano ¿Y qué es un geógrafo? Es un sabio Que sabe dónde Están los mares Los ríos Las ciudades Las montañas Y los desiertos Eso es muy interesante Dijo el principito Y es un verdadero oficio Dirigió una mirada A su alrededor Sobre el planeta Del geógrafo Nunca había visto Un planeta Tan majestuoso Es muy hermoso Su planeta ¿Hay océanos aquí? No puedo saberlo Dijo el geógrafo Ah El principito Se sintió decepcionado ¿Y montañas? No puedo saberlo Repitió el geógrafo ¿Y ciudades? ¿Ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo Pero ¿Usted es geógrafo? Exactamente Dijo el geógrafo Pero no soy explorador Ni tengo exploradores Que me informen El geógrafo No puede estar De acá para allá Contando las ciudades Los ríos Las montañas Los océanos Y los desiertos Es demasiado importante Para deambular por ahí Se queda en su despacho Y allí recibe A los exploradores Les interroga Y toma nota De sus informes Si los informes De alguno de ellos Le parecen interesantes Manda hacer una investigación Sobre la moralidad Del explorador ¿Para qué? Un explorador Que mintiera Sería una catástrofe Para los libros De geografía Y también lo sería Un explorador Que bebiera demasiado ¿Por qué? Preguntó el principito Porque los borrachos Ven doble Y el geógrafo Pondría dos montañas Donde solo habría una ¿Conozco a alguien? Dijo el principito Que sería un mal explorador Es posible Cuando se está convencido De que la moralidad Del explorador Es buena Se hace una investigación Sobre su descubrimiento ¿Se va a ver? No Eso sería demasiado complicado Se exige al explorador Que suministre pruebas Por ejemplo Si se trata Del descubrimiento De una gran montaña Se le pide Que traiga Grandes piedras Subitamente El geógrafo Se sintió emocionado Pero Tú vienes De muy lejos Tú eres un explorador Vas a describirme Tu planeta Y el geógrafo Abriendo su registro Afiló su lápiz Los relatos De los exploradores Se escriben primero Con lápiz Se espera Que el explorador Presente sus pruebas Para pasarlos a tinta ¿Y bien? Interrogó el geógrafo Oh Mi tierra Dijo el principito No es interesante Todo es muy pequeño Tengo tres volcanes Dos en actividad Y uno extinguido Pero nunca se sabe No Nunca se sabe Dijo el geógrafo Tengo también una flor De las flores De las flores No tomamos nota ¿Por qué? Son lo más bonito Porque las flores Son efímeras ¿Qué significa efímera? Las geografías Dijo el geógrafo Son los libros Más preciados E interesantes Nunca pasan de moda Es muy raro Que una montaña Cambie de sitio O que un océano Quede sin agua Los geógrafos Escribimos Sobre cosas eternas Pero los volcanes Extinguidos Pueden despertarse Interrumpió el principito ¿Qué significa efímera? Que los volcanes Estén o no en actividad Es igual para nosotros Lo interesante Es la montaña Que nunca cambia Pero ¿Qué significa efímera? Repitió el principito Que en su vida Había renunciado A una pregunta Una vez formulada Significa Que está amenazado De próxima desaparición ¿Mi flor está amenazada De desaparecer próximamente? Indudablemente Mi flor es efímera Se dijo el principito Y no tiene más Que cuatro espinas Para defenderse Contra el mundo Y la he dejado allá Sola en mi casa Por primera vez Se arrepintió De haber dejado su planeta Pero bien pronto Recobró su valor ¿Qué me aconseja usted Que visite ahora? Preguntó La tierra Que contestó el geógrafo Tiene muy buena reputación Y el principito Partió Pensando en su flor Capítulo décimo sexto El séptimo planeta fue Por consiguiente La tierra La tierra no es un planeta cualquiera Se cuentan en él Ciento once reyes Sin olvidar naturalmente Los reyes negros Siete mil geógrafos Novecientos mil hombres de negocios Siete millones y medio de borrachos Trescientos once millones de vanidosos Es decir Alrededor de dos mil millones De personas mayores Para darles una idea De las dimensiones de la tierra Yo les diría Que antes de la invención De la electricidad Había que mantener Sobre el conjunto De los seis continentes Un verdadero ejército De cuatrocientos sesenta y dos mil Quinientos once faroleros Vistos desde lejos Hacían un espléndido efecto Los movimientos de este ejército Estaban regulados Como los de un ballet de ópera Primero Venía el turno De los faroleros De Nueva Zelanda Y de Australia Encendían sus faroles Y se iban a dormir Después Tocaba el turno En la danza A los faroleros De China y Siberia Que a su vez Se perdían entre bastidores Luego seguían Los faroleros De Rusia y la India Después Los de África y Europa Y finalmente Los de América del Sur Y América del Norte Nunca se equivocaban En su orden De entrada en escena Era Grandioso Solamente El farorelo Del único farol Del polo norte Y su colega Del único farol Del polo sur Llevaban una vida De osiosidad Y descanso No trabajaban Más que dos veces Al año Capítulo décimo séptimo Cuando se quiere ser ingenioso Sucede que se miente un poco No he sido muy honesto Al hablar de los faroleros Y corro el riesgo De dar una falsa idea De nuestro planeta A los que no lo conocen Los hombres Ocupan muy poco lugar Sobre la tierra Si los dos mil millones De habitantes Que la pueblan Se pusieran de pie Y un poco apretados Como en un mitin Cabrían fácilmente En una plaza De veinte millas De largo Por veinte de ancho La humanidad Podría amontonarse Sobre el más pequeño Islote del Pacífico Las personas mayores No les creerán Seguramente Pues siempre se imaginan Que ocupan mucho sitio Se creen importantes Como los Baobabs Les dirán pues Que hagan el cálculo Eso Les gustará Ya que adoran Las cifras Pero no es necesario Que pierdan el tiempo Inútilmente Puesto que tienen Confianza en mí El principito Una vez que llegó A la tierra Quedó sorprendido De no ver a nadie Tenía miedo De haberse equivocado De planeta Cuando un anillo De color de luna Se revolvió En la arena Buenas noches Dijo el principito Buenas noches Dijo la serpiente ¿Sobre qué planeta He caído? Preguntó el principito Sobre la tierra En África Respondió la serpiente Ah ¿Y no hay nadie Sobre la tierra? Esto es el desierto En los desiertos No hay nadie La tierra es muy grande Dijo la serpiente El principito Se sentó en una piedra Y elevó los ojos Al cielo Yo me pregunto Dijo Si las estrellas Están encendidas Para que cada cual Pueda un día Encontrar la suya Mira mi planeta Está precisamente Encima de nosotros Pero Que lejos está Es muy bella Dijo la serpiente ¿Y qué vienes tú A hacer aquí? Tengo problemas Con una flor Dijo el principito Ah Y se callaron ¿Dónde están los hombres? Rosilló por fin El principito Se está un poco Solo en el desierto También se está Solo donde los hombres Afirmó la serpiente El principito La miró largo rato Y le dijo Eres un bicho raro Delgado como un dedo Pero soy más poderoso Que el dedo de un rey Le interrumpió la serpiente El principito sonrió No, me pareces Muy poderoso Ni siquiera tienes patas Ni tan siquiera Puedes viajar Puedo llevarte más lejos Que un navío Dijo la serpiente Se enroscó Alrededor del tobillo Del principito Como un brazalete de oro Al que yo toco Le hago volver A la tierra De donde salió Pero tú eres puro Y vienes de una estrella El principito No respondió Me das lástima Tan débil Sobre esta tierra De granito Si algún día Echas mucho de menos Tu planeta Puedo ayudarte Puedo Oh Dijo el principito Te he comprendido Pero ¿Por qué hablas Con enigmas? Yo lo resuelvo Todos Dijo la serpiente Y se callaron Capítulo décimo octavo El principito Atravesó el desierto En el que solo encontró Una flor de tres pétalos Una flor de nada Buenos días Dijo el principito Buenos días Dijo la flor ¿Dónde están los hombres? Preguntó cortésmente El principito La flor Un día Había visto pasar Una caravana ¿Los hombres? No existen más Que seis o siete Me parece Los he visto Hace ya años Y nunca se sabe Dónde encontrarlos El viento El viento los pasea Les faltan Las raíces Esto les molesta Adiós Dijo el principito Adiós Dijo la flor Capítulo décimo noveno El principito Escaló hasta la cima De una alta montaña Las únicas montañas Que él había conocido Eran los tres volcanes Que le llegaban A la rodilla El volcán extinguido Lo utilizaba Como taburete Desde una montaña Tan alta Como esta Se había dicho Podré ver Todo el planeta Y a todos los hombres Pero no alcanzó A ver más que Algunas puntas De rocas Buenos días Buenos días Exclamó el principito Al acaso Buenos días Buenos días Buenos días Respondió el eco ¿Quién eres tú? Preguntó el principito ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Contestó el eco Sed mis amigos Estoy solo Dijo el principito Estoy solo Estoy solo Estoy solo Repitió el eco ¡Qué planeta más raro! Pensó entonces el principito Es seco Punto y agudo Y salado Y los hombres Carecen de imaginación No hacen más que repetir Lo que se les dice En mi tierra Tenía una flor Hablaba siempre La primera Capítulo vigésimo Pero sucedió Pero sucedió que el principito Habiendo atravesado arenas Rocas y nieves Descubrió finalmente un camino Y los caminos Le había dicho que era la única Con una flor Con una flor Y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria Eso Y mis tres volcanes Que apenas me llegan a la rodilla Y uno de los cuales Acaso Está extinguido para siempre Realmente no soy un gran príncipe Y echándose sobre la hierba El principito El principito Capítulo vigésimo primero Entonces apareció el zorro Buenos días Dijo el zorro Buenos días Respondió cortesmente el principito Que se volvió Pero no vio nada Estoy aquí Bajo el manzano Dijo la voz ¿Quién eres tú? Preguntó el principito Qué bonito eres Soy un zorro Dijo el zorro Ven a jugar conmigo Le propuso el principito Estoy tan triste No puedo jugar contigo Dijo el zorro No estoy domesticado Ah, perdón Dijo el principito Pero después de una breve reflexión Añadió ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí Dijo el zorro ¿Qué buscas? Busco a los hombres Le respondió el principito ¿Qué significa domesticar? Los hombres Dijo el zorro Tienen escopetas y cazan Es muy molesto Pero también crían gallinas Es lo único que les interesa ¿Tú buscas gallinas? No Dijo el principito Busco amigos ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar el principito Es una cosa ya olvidada Dijo el zorro Significa crear vínculos ¿Crear vínculos? Efectivamente, verás Dijo el zorro Tú no eres para mí todavía Más que un muchachito Igual a otros cien mil muchachitos Y no te necesito para nada Tampoco tú tienes necesidad de mí Y no soy para ti Más que un zorro Entre otros cien mil zorros semejantes Pero si tú me domesticas Entonces tendremos necesidad El uno del otro Tú serás para mí Único en el mundo Yo seré para ti Único en el mundo Comienzo a comprender Dijo el principito Hay una flor Creo que ella me ha domesticado Es posible Concedió el zorro En la tierra se ven todo tipo de cosas ¡Oh! No es en la tierra Exclamó el principito El zorro pareció intrigado ¿En otro planeta? Sí ¿Hay cazadores en ese planeta? No Qué interesante ¿Y gallinas? No Nada es perfecto Suspiró el zorro Y después volviendo a su idea Mi vida es muy monótona Cazo gallinas Y los hombres me cazan a mí Todas las gallinas se parecen Y todos los hombres son iguales Por consiguiente Me aburro un poco Si tú me domesticas Mi vida estará llena de sol Conoceré el rumor De unos pasos diferentes A todos los demás Los otros pasos Me hacen esconder bajo la tierra Los tuyos Me llamarán fuera de la madriguera Como una música Y además Mira ¿Ves allá abajo Los campos de trigo? Yo no como pan Y por lo tanto El trigo es para mí Algo inútil Los campos de trigo No me recuerdan nada Y eso Me pone triste Pero tú tienes Los cabellos dorados Y será algo maravilloso Cuando me domestiques El trigo Que es dorado También será Un recuerdo de ti Y amaré El ruido del viento En el trigo El zorro se cayó Y miró un buen rato Al principito Por favor Domestícame Le dijo Bien quisiera Le respondió el principito Pero no tengo mucho tiempo He de buscar amigos Y conocer muchas cosas Solo se conocen bien Las cosas Que se domestican Dijo el zorro Los hombres Ya no tienen tiempo De conocer nada Lo compran Todo hecho en las tiendas Y como no hay tiendas Donde vendan amigos Los hombres No tienen ya amigos Si quieres un amigo Domestícame ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito Debes tener Mucha paciencia Respondió el zorro Te sentarás al principio Un poco lejos de mí Así en el suelo Yo te miraré Con el rabillo del ojo Y tú no me dirás nada El lenguaje Es fuente De malos entendidos Pero cada día Podrás sentarte Un poco más cerca El principito Volvió al día siguiente Hubiera sido mejor Dijo el zorro Que vinieras a la misma hora Si vienes por ejemplo A las cuatro de la tarde Desde las tres Yo empezaría a ser dichoso Cuanto más avance la hora Más feliz me sentiré A las cuatro Me sentiré agitado E inquieto Descubriré así Lo que vale la felicidad Pero si tú vienes A cualquier hora Nunca sabré Cuando preparar mi corazón Los ritos son necesarios ¿Qué es un rito? Inquirió el principito Es también algo Demasiado olvidado Dijo el zorro Es lo que hace que un día No se parezca a otro día Y que una hora Sea diferente a otra Entre los cazadores Por ejemplo Hay un rito Los jueves bailan Con las muchachas del pueblo Los jueves entonces Son días maravillosos En los que puedo ir De paseo hasta la viña Si los cazadores No bailaran un día fijo Todos los días Se parecerían Y yo No tendría vacaciones De esta manera El principito Domesticó al zorro Y cuando se fue acercando El día de la partida Ah Dijo el zorro Lloraré Tuya es la culpa Le dijo el principito Yo no quería hacerte daño Pero tú has querido Que te domestique Ciertamente Dijo el zorro Y vas a llorar Dijo el principito Seguro No ganas nada Gano Dijo el zorro He ganado A causa del color del trigo Y luego añadió Vete a ver las rosas Comprenderás que la tuya Es única en el mundo Volverás a decirme adiós Y yo te regalaré un secreto El principito Se fue a ver las rosas A las que dijo No son nada Ni en nada Se parecen a mi rosa Nadie las ha domesticado Ni ustedes han domesticado a nadie Son como el zorro Era antes Que en nada se diferenciaba De otros cien mil zorros Pero yo le hice a mi amigo Y ahora es único en el mundo Las rosas se sentían molestas Oyendo al principito Que continuó diciéndoles Son muy bellas Pero están vacías Y nadie daría la vida por ustedes Cualquiera que las vea Podrá creer indudablemente Que mi rosa es igual Que cualquiera de ustedes Pero ella se sabe Más importante que todas Porque yo la he regado Porque ha sido a ella A la que abrigué con el fanal Porque yo le maté los gusanos Salvo dos o tres Que se hicieron mariposas Y es a ella A la que yo he oído quejarse Alabarse Y algunas veces Hasta callarse Porque es mi rosa En fin Y volvió con el zorro A Dios le dijo A Dios dijo el zorro He aquí mi secreto Que no puede ser más simple Solo con el corazón Se puede ver bien Lo esencial Es invisible Para los ojos Lo que hace más importante A tu rosa Es el tiempo Que tú Has perdido con ella Es el tiempo Que yo he perdido con ella Repitió el principito Para recordarlo Los hombres Han olvidado esta verdad Dijo el zorro Pero tú No debes olvidarla Eres responsable Para siempre De lo que has domesticado Tú Eres responsable De tu rosa Yo soy responsable De mi rosa Repitió el principito A fin de recordarlo Capítulo vigésimo segundo Buenos días Dijo el principito Buenos días Respondió el guardavía ¿Qué haces aquí? Le preguntó el principito Formo con los viajeros Paquetes de mil Y despacho los trenes Que los llevan Ya a la derecha Ya a la izquierda Y un tren rápido Iluminado Rugiendo como del trueno Hizo temblar La caseta del guardavía Tienen mucha prisa Dijo el principito Que buscan Ni siquiera el conductor De la locomotora Lo sabe Dijo el guardavía Un segundo rápido Iluminado Rugió en sentido inverso ¿Ya vuelve? Preguntó el principito No Son los mismos Contestó el guardavía Es un cambio ¿No se sentían contentos Donde estaban? Nunca se siente uno Contento donde está Respondió el guardavía Y rugió el trueno De un tercer rápido Iluminado ¿Van persiguiendo A los primeros viajeros? Preguntó el principito No persiguen Absolutamente nada Le dijo el guardavía Duermen No bostezan Allí dentro Únicamente los niños Aplastan su nariz Contra los vidrios Únicamente los niños Saben lo que buscan Dijo el principito Pierden el tiempo Con una muñeca De trapo Que viene a ser Lo más importante Para ellos Y si se la quitan Lloran Que suerte Que suerte tienen Dijo el guardavía Capítulo vigésimo tercero Buenos días Dijo el principito Buenos días Respondió el comerciante Era un comerciante De píldoras Perfeccionadas Que quitan la sed Se toma una por semana Y ya no se sienten Ganas de beber ¿Por qué vendes eso? Preguntó el principito Porque con esto Se economizará mucho Mucho tiempo Según el cálculo Hecho por los expertos Se ahorran 53 minutos Por semana ¿Y qué se hace Con esos 53 minutos? Pues lo que cada uno quiere Si yo dispusiera De 53 minutos Pensó el principito Caminaría suavemente Hacia una fuente Capítulo vigésimo cuarto Era el octavo día De mi avería En el desierto Y había escuchado La historia Del comerciante Bebiendo la última gota De mi provisión De agua Ah Le dije al principito Son muy bonitos Tus cuentos Pero yo no he reparado Mi avión No tengo nada Para beber Y sería muy feliz Si pudiera irme Muy tranquilo En busca de una fuente Mi amigo del zorro Me dijo No se trata ahora Del zorro muchachito ¿Por qué? Porque nos vamos A morir de sed No comprendió Mi razonamiento Y replicó Es bueno Haber tenido un amigo Aun si vamos a morir Yo estoy muy contento De haber tenido Un amigo zorro Es incapaz De medir el peligro Me dije Nunca tiene hambre Ni sed Y un poco de sol Le basta El principito Me miró Y respondió A mi pensamiento Tengo sed También Vamos a buscar Un pozo Tuve un gesto De cansancio Es absurdo Buscar un pozo Al azar En la inmensidad Del desierto Sin embargo Nos pusimos En marcha Después De dos horas De caminar En silencio Cayó la noche Y las estrellas Comenzaron a brillar Yo las veía Como en sueño Pues a causa De la sed Tenía un poco De fiebre Las palabras Del principito Danzaban En mi mente ¿Tienes sed Tú también? Le pregunté Pero no respondió A mi pregunta Diciéndome Simplemente El agua Puede ser buena También para el corazón No comprendí Sus palabras Pero me callé Sabía muy bien Que no había Que interrogarlo El principito Estaba cansado Y se sentó Yo Me senté A su lado Y después De un silencio Me dijo Las estrellas Son hermosas Por una flor Que no se ve Respondí Seguramente Y miré Sin hablar Los pliegues Que la arena Formaba Bajo la luna El desierto Es bello Añadió El principito Era verdad Siempre me ha gustado El desierto Puede uno sentarse En una duna Nada se ve Nada se oye Y sin embargo Algo resplandece En el silencio Lo que más Envellece al desierto Dijo el principito Es el pozo Que oculta En algún sitio Me quedé sorprendido Al comprobar Y comprender Súbitamente Ese misterioso Resplandor De la arena Cuando yo era niño Vivía en una casa Antigua En la que Según la leyenda Había un tesoro Escondido Sin duda Que nadie Supo jamás Descubrirlo Y quizás Nadie lo buscó Pero parecía Toda encantada Por ese tesoro Mi casa Ocultaba un secreto En el fondo De su corazón Si Le dije Al principito Ya se trate De la casa De las estrellas O del desierto Lo que les embellece Es invisible Me gusta Dijo el principito Que estés De acuerdo Con mi zorro Como el principito Se dormía Lo tomé En mis brazos Y me puse Nuevamente En camino Me sentía Emocionando Llevando aquel Frágil tesoro Y me parecía Que nada más frágil Había sobre la tierra Miraba Miraba a la luz De la luna Aquella frente pálida Aquellos ojos cerrados Los cabellos Agitados Por el viento Y me decía Lo que veo Es solo la corteza Lo más importante Es invisible Como sus labios Entreabiertos Esbozaron Una sonrisa Me dije Lo que más me emociona De este principito Dormido Es su fidelidad A una flor Es La imagen De la rosa Que resplandece En él Como la llama De una lámpara Incluso cuando duerme Y lo sentí Más frágil aún Pensaba Que a las lámparas Hay que protegerlas Una racha de viento Puede apagarlas Continué caminando Y al rayar el alba Descubrí el pozo Capítulo vigésimo quinto Los hombres Dijo el principito Se meten En los rápidos Pero no saben Dónde van Ni lo que quieren Entonces Se agitan Y dan vueltas Y añadió No vale la pena El pozo Que habíamos encontrado No se parecía En nada A los pozos Saharianos Estos pozos Son simples agujeros Que se abren En la arena El que teníamos Ante nosotros Parecía el pozo De un pueblo Pero por allí Y tocó la cuerda Hizo mover la roldana Y la roldana Gimió como una vieja veleta Cuando el viento Ha dormido mucho ¿Oyes? Dijo el principito Hemos despertado Hemos despertado al pozo Y canta No quería que el principito Hiciera el menor esfuerzo Y le dije Déjame a mí Es demasiado pesado Para ti Lentamente subí El cubo Hasta el brocal Donde lo dejé Bien seguro En mis oídos Sonaba aún El canto De la roldana Y veía temblar Al sol En el agua Sintegra agitada Tengo sed De esta agua Dijo el principito Dame de beber Comprendí entonces Lo que él había buscado Levanté el balde Hasta sus labios Y el principito Bebió con los ojos Cerrados Todo era bello Como una fiesta Aquella agua Era algo más Que un alimento Había nacido Del caminar Bajo las estrellas Del canto De la roldana Del esfuerzo De mis brazos Era como un regalo Para el corazón Cuando yo era niño Las luces Del árbol de navidad La música De la misa De medianoche La dulzura De las sonrisas Daban su resplandor A mi regalo De navidad Los hombres De tu tierra Dijo el principito Cultivan cinco mil rosas En un jardín Y no encuentran Lo que buscan No lo encuentran Nunca le respondí Y sin embargo Lo que buscan Podrían encontrarlo En una sola rosa O en un poco De agua Sin duda Respondí Y el principito Añadió Pero los ojos Son ciegos Hay que buscar Con el corazón Yo había bebido Y me encontraba bien La arena Al alba Era color de miel Del que gozaba Hasta sentirme dichoso ¿Por qué había De sentirme triste? Es necesario Que cumplas tu promesa Dijo dulcemente El principito Que nuevamente Se había sentado Junto a mí ¿Qué promesa? Ya sabes El bozal Para mi cordero Soy responsable De mi flor Saqué del bolsillo Mis esbozos De dibujo El principito Los miró Y dijo riendo Tus baobabs Parecen repollos Oh ¿Y yo que estaba Tan orgulloso De mis baobabs? Tu zorro Tiene orejas Que parecen cuernos Son demasiado largas Y volvió a reír Eres injusto Muchachito Yo no sabía dibujar Más que boas cerradas Y boas abiertas Oh Todo se arreglará Dijo el principito Los niños entienden Bosquejepo Es un bozal Y se lo alargué Con el corazón oprimido Tú tienes proyectos Que yo ignoro Pero no me respondió Sabes Me dijo Mañana hace un año De mi caída en la tierra Y después de un silencio Añadió Caí muy cerca de aquí El principito Se sonrojó Y nuevamente Sin comprender por qué Experimenté Una extraña tristeza Sin embargo Se me ocurrió preguntar Entonces No te encontré Por azar Hace ocho días Cuando paseabas Por estos lugares A mil millas de distancia Del lugar habitado Más próximo Es que volvías Al punto de tu caída El principito Enrojeció nuevamente Y añadí vacilante Quizás por el aniversario El principito Se ruborizó Una vez más Aunque nunca respondía A las preguntas Su rubor Significaba Una respuesta Afirmativa Ah Le dije Tengo miedo Pero él me respondió Tú debes trabajar ahora Vuelve pues Junto a tu máquina Que yo te espero aquí Vuelve mañana por la tarde Pero yo no estaba tranquilo Y me acordaba del zorro Si se deja uno domesticar Se expone a llorar Un poco Capítulo vigésimo sexto Al lado del pozo Había una ruina De un viejo muro De piedras Cuando volví De mi trabajo Al día siguiente Por la tarde Vi desde lejos Al principito Sentado en lo alto Con las piernas colgando Lo oí que hablaba No te acuerdas No es aquí Con exactitud Alguien le respondió Sin duda Porque él replicó Sí, sí Es el día Pero no es este el lugar Proseguí mi marcha Hacia el muro Pero no veía Ni oía a nadie Y sin embargo El principito Replicó de nuevo Claro Ya verás Donde comienza Mi huella en la arena No tienes más Que esperarme Que allí estaré yo Esta noche Yo estaba A veinte metros Y continuaba Sin distinguir nada El principito Después de un silencio Dijo aún ¿Tienes un buen veneno? ¿Estás segura De no hacerme sufrir mucho? Me detuve con el corazón Oprimido Siempre sin comprender Ahora Vete Dijo el principito Quiero volver a bajarme Dirigí la mirada Hacia el pie del muro E instintivamente Di un brinco Una serpiente De esas amarillas Que matan a una persona En menos de treinta segundos Se erguía En dirección Al principito Echando mano Al bolsillo Para sacar mi revólver Apreté el paso Pero Al ruido que hice La serpiente Se dejó deslizar Suavemente Por la arena Como un surtidor Que muere Y sin apresurarse Demasiado Se escurrió Entre las piedras Con un ligero ruido Metálico Llegué junto al muro A tiempo de recibir En mis brazos A mi principito Que estaba blanco Como la nieve Pero ¿Qué historia Es esta? ¿De charla también Con las serpientes? Le quité Su eterna Bufanda de oro Le humedecí Las sienes Y le di De beber Sin atreverme A hacerle Pregunta alguna Me miró gravemente A mi planeta Luego Con melancolía Es mucho más lejos Y más difícil Me daba cuenta De que algo extraordinario Pasaba en aquellos momentos Esteché al principito Entre mis brazos Como si fuera Un niño pequeño Y no obstante Me pareció Que descendía En picada Hacia un abismo Sin que fuera posible Hacer nada Para retenerlo Su mirada Seria Estaba perdida En la lejanía Tengo tu cordero Y la caja Para el cordero Y tengo también El bozal Y sonreía Melancólicamente Esperé un buen rato Sentía Que volvía A entrar en calor Poco a poco ¿Has tenido miedo Muchachito? Lo había tenido Sin duda Pero sonrió Con dulzura Esta noche Voy a tener Más miedo Me quedé De nuevo Helado Por un sentimiento De algo irreparable Comprendí Que no podía Soportar La idea De no volver A oír Nunca más Su risa Era para mí Como una fuente En el desierto Muchachito Quiero oír Otra vez Tu risa Pero él Me dijo Esta noche Hará un año Mi estrella Se encontrará Precisamente Encima del lugar Donde caí El año pasado No es cierto Le interrumpí Que toda esta historia De serpientes De citas Y de estrellas Es tan solo Una pesadilla Pero el principito No respondió A mi pregunta Y dijo Lo más importante Nunca se ve Indudablemente Es lo mismo Que la flor Si te gusta Una flor Que habita en una estrella Es muy dulce Mirar al cielo Por la noche Todas las estrellas Han florecido Es indudable Es como el agua La que me diste a beber Gracias a la roldana Y la cuerda Era como una música ¿Te acuerdas? Que buena era Sí Será ese precisamente Será como el agua ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas Que no son las mismas Para los que viajan Las estrellas son guías Para otros Solo son Pequeñas lucecitas Para los sabios Las estrellas Son problemas Para mi hombre De negocios Eran oro Pero todas esas estrellas Se callan Tú Tendrás estrellas Como nadie Ha tenido ¿Qué quieres decir? Cuando por las noches Mires al cielo Al pensar Que en una de aquellas Estrellas Estoy yo riendo Será para ti Como si Todas las estrellas Riesen Tú solo tendrás Estrellas Que saben reír Y rió nuevamente Cuando te hayas consolado Siempre se consuela uno Estarás contento De haberme conocido Serás mi amigo Y tendrás ganas De reír conmigo Algunas veces Abrirás tu ventana Solo por placer Y tus amigos Quedarán asombrados De verte reír Mirando al cielo Tú les explicarás Las estrellas Me hacen reír siempre Ellos te creerán loco Y yo Te habré jugado Una mala pasada Y se rió otra vez Será como si En vez de estrellas Te hubiese dado Multitud de cascabelitos Que saben reír Una vez más Dejó oír su risa Y luego se puso serio Esta noche Sabes No vengas No te dejaré Pareceré enfermo Parecerá un poco Que me muero Es así No vale la pena Que vengas a ver eso No te dejaré Pero estaba preocupado Le digo esto Por la serpiente No debe morderte Las serpientes Las serpientes son malas A veces Muerden por gusto He dicho Que no te dejaré Pero algo Lo tranquilizó Bien es verdad Que no tienen veneno Para la segunda mordedura Aquella noche No lo vi ponerse En camino Cuando le alcancé Marchaba con paso rápido Y decidido Y me dijo solamente Ah Estás ahí Me cogió de la mano Y todavía se atormentó Has hecho mal Tendrás pena Parecerá que estoy muerto Pero no es verdad Yo me callaba ¿Comprendes? Es demasiado lejos Y no puedo llevar este cuerpo Que pesa demasiado Seguí callado Será como una corteza vieja Que se abandona No son nada tristes Las viejas cortezas Yo me callaba El principito Perdió un poco de ánimo Pero hizo un esfuerzo Y dijo Será agradable ¿Sabes? Yo miraré también Las estrellas Todas serán pozos Con rondana y rumbrosa Todas las estrellas Me darán de beber John Me callaba Será tan divertido Tú tendrás 500 millones de cascabeles Y yo 500 millones de fuentes El principito Se cayó también Estaba llorando Es allí Déjame ir solo Se sentó Porque tenía miedo Dijo aún ¿Sabes? Mi flor Soy responsable Y ella Es tan débil E inocente Solo tiene cuatro espinas Para defenderse Contra todo el mundo Me senté Ya no podía Mantenerme en pie Ahí está Eso es todo Vaciló todavía Un instante Luego se levantó Y dio un paso Yo No pude moverme Un relámpago amarillo Centelleó en su tobillo Quedó un instante inmóvil Sin exhalar un grito Luego Cayó lentamente Como cae un árbol Sin hacer el menor ruido A causa de la arena Capítulo Dijésimo séptimo Y último Ahora Hace ya seis años De esto Jamás He contado Esta historia Y los compañeros Que me vuelven A ver Se alegran De encontrarme vivo Estaba triste Pero yo les decía Es El cansancio Al correr del tiempo Me he consolado Un poco Pero no completamente Sé Que ha vuelto A su planeta Pues al amanecer No encontré Su cuerpo Que no era En realidad Tan pesado Y me gusta Por la noche Escuchar a las estrellas Que suenan Como 500 millones De cascabeles Pero Sucede Algo Extraordinario Al bozal Que dibujé Para el principito Se me olvidó Añadirle La correa De cuero No habrá podido Atárselo Al cordero Entonces Me pregunto ¿Qué habrá sucedido En su planeta? Quizás el cordero Se ha comido la flor A veces me digo Seguro que no El principito Cubre la flor Con su fanal Todas las noches Y vigila a su cordero Entonces Me siento dichoso Y todas las estrellas Ríen dulcemente Pero otras veces Pienso Alguna que otra vez Se distrae uno Y eso basta Si una noche Ha olvidado Poner el fanal O el cordero Ha salido Sin hacer ruido Durante la noche Y entonces Los cascabeles Se convierten En lágrimas Y ahí está El gran misterio Para ustedes Que quieren al principito Lo mismo Que para mí Nada en el universo Habrá cambiado Si en cualquier parte Quien sabe dónde Un cordero desconocido Se ha comido O no se ha comido Una rosa Pero miren al cielo Y pregúntense ¿El cordero Se ha comido la flor? Y verán Como todo cambia Ninguna persona mayor Comprenderá jamás Que esto sea Verdaderamente importante Este es para mí El paisaje más hermoso Y el más triste Del mundo Es el mismo paisaje De la página anterior Que he dibujado Una vez más Para que lo vean bien Fue aquí Donde el principito Apareció sobre la tierra Desapareciendo luego Examínenlo atentamente Para que sepan Reconocerlo Si algún día Viajando por África Cruzan el desierto Si por casualidad Pasan por allí No se apresuren Se lo ruego Y deténganse un poco Precisamente Bajo la estrella Si un niño Llega hasta ustedes Si este niño Ríe y tiene cabellos De oro Y nunca responde A sus preguntas Adivinarán enseguida Quién es Sean amables Con él Y comuníquenme Rápidamente Que ha regresado No me dejen Tan triste Música Gracias por ver el video.